¡Suscríbete al canal! ¿Qué hizo frente a este enemigo? Nunca entendió a estos señores de la guerra. Ese error le costó la vida y sumió al reino en la ruina. Tú no eres tu padre. Lo sé, pero ¿cómo triunfar donde él fracasó? Empieza por escuchar mis consejos. Yo ya me he enfrentado a ellos. ¡Entraenor! Tú estuviste allí hace más de 30 años. Sí, y créeme, no son invencibles. Pues cuéntame, Marat. Cuéntame su historia. De acuerdo. Kargath no tenía clan. Creció como un esclavo. La crueldad de los ogros era intolerable. Así que buscó una salida. La arena. La vida de cien orcos. Ese era el precio de la libertad. Luchar. Matar. Y saludar. Cargath era imparable. Y llegó el día de su última batalla. Una muerte más. Y todo acabaría. Y todo acabaría. Cien vidas. Kargath se lo había ganado. Al igual que todos los campeones antes que él. Lo encerraron bajo la arena. La libertad prometida no era más que una mentira. Pero Kargath no siguió esclavizado mucho tiempo. No. No. Sip. No. Tomad vuestra venganza. Unidos por la venganza, su nombre sería temido por todos. Así nacieron los Mano Destrozada.